Yo estoy jugando aquí tranquilo Jugador de combate a muerte Mi personaje favorito es soldado Realmente si no me explota toda la Obi también Vamos a ponerlo al soldado A ver esta soldado 78 Vamos a ver Vamos para allá A peta Caramos No me cojan a soldado por favor Los agradezco mucho de corazón Todos somos soldados Un saludo Un saludo Preparate para la batalla, selecciona el juego. Tres bien, po, eh, que tú sabías. Los dos son mis bebés y yo soy un loco usando pesadas. Te hago, me extraño mi cuenta antigua. Ahora todos somos soldados. ¿Cómo fue? Con la de Medieval, sí, porque perdí la mía casi hace un año la de Ilvin Sin Tron. Pero nunca pude encontrar el coso del password para entrar a la prestación Network y por eso la mejor recomendativa. Y me tuve que crear esta de Medieval. Vamos para allá. Ahí vienen. Ahí soy una porquería, literal. ¿Cuánto nos muevo? ¡Está un tiro, está un tiro! ¡Joder, está un tiro! ¡Haga algo! Así es. ¡Salah! ¡Fútbol! ¡Fúntate! Ja! Sapo Que nunca me he acostumbrado a esto, loco Si se siente tan jaro regresar a este juego Y se me acostuma es porque les debo algo a eso Muerto Muerto No, 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 esta no nos puede tirar su ulti, esta no, esta no, muerto, muerto Uy, no llegaste a su ulti, no exporta a todo el mundo ¿Cómo se llamaba Waze? Loco, el Tito No, pichea 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 Si, la partida que te dije Ay viene Ahí viene, ahí viene Tira tu ulti, dale Dale, dale, tira tu ulti Tira tu ulti Tira tu ulti, tira tu ulti Te hecito tu ulti Vamonos pichea Cúrame, cúrame, cúrame Estoy bien racha ¿Dónde está su respawn? ¿Dónde está su respawn? ¡Ah, está en castorno! ¡Corre! Bueno, 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 bueno Es verdad este personaje te da aimbot El soldado Primera ronda completada, vamos para allá Vamos a la... Vamos a darle al soldado, pichea Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Tum, 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 tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Van a seguir por aquí a la una A la dos y a tres, ya sabía F***** Genji Pusándonos Esto es un tiro, está activo, esto es un tiro Un tiro Muerto Tiro, mira mi directo si no me acabe, está muerto Ahí viene la, ahí viene Uff, hasta la gol No tenga modo Vuelta otra, ahí viene el G F*****, estoy muerto, estoy muerto Será Genji? No ¡S***, el ganji f*** por mi full ¡Ah! Me revivo Weisig Bueno weisig o como se llamaba, no me acuerdo ¿Tum, tum, tum, tum ¿Bueno? He llegado de lejos, siempre soy malo Llego con el soldado, siempre tengo mal No, no, no Si, si, si Me ouldo No, no No, no ¡Vistoria! ¡Dedúcete! ¡Para perder! ¡Todo! ¡Aquí en ti! ¡Derribado! ¡Vamos y nos quedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te tengo en la mira! ¡Victoria! ¡Uff! ¡Vamos! 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 ¡La jugada de la patina! ¡Jugada estalgada! ¡A gustos memes! ¡Vamos! 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 Cuando estén llegando, la bomba fue de la calle y elоном 31 de la calle. ¡Uy, loco de bloque era! Gracias por ver el video.